el evento estuvo muy bien en realidad que superó nuestras expectativas las charlas estuvo muy buenas y los contactos y también las presentaciones muy buenas si me gustó me gustó mucho el formato como se dieron todas ahí los contactos y a las personas que vieron hablar con nosotros los clientes mucha presencia de clientes usuarios finales de nuestro mercado que es muy importante para nosotros el evento fue muy útil porque hicimos contactos estratégicos tuvimos oportunidades de escuchar charlas muy relevantes a nuestro negocio y nos gustó mucho the participant was very strategic and very relevant for our market we make very good connections with people that have that are decision makers in their companies and there will certainly create real business opportunities seguramente recomendaría los eventos de Vostok Capital porque me gustó mucho este formato de tener alguien que se le soporta hacer las charlas con los clientes y también la audiencia las personas que participaron estaban muy buenas y muy relevantes para nosotros entonces seguramente si vamos a un otro evento de Vostok Capital vamos a participar y también vamos nos a recomendar a los colegas Gracias por ver el video.